Buenas familia, hoy estamos en un nuevo vídeo, estamos a sábado, es la una del mediodía, hace una calor impresionante, ya se ve en mis ojos, estoy en la sombra y molesta el sol. No sé a cuánto debemos estar, pero no mueve el aire ni nada. Y la intención de este fin de semana es entrenar el Hard Enduro, porque tengo en mente apuntarme a Gordechola. Una parte muy importante para montar ahora ya en esta época del año es la hidratación, sabemos que se suda mucho, hace muchísima calor y con el peto, la equipación, la moto haciendo trialera, se sufre un montón, la calor, mucho sudor, necesitamos hidratarnos bien. Así que os voy a enseñar la hidratación que voy a tener yo hoy, que será agua fresca y algo que nos aporte la pérdida de sales minerales que vamos a tener. Y mañana, que en teoría va a ser más duro y un poquito más largo, haré otro tipo de batido. Así que os enseñaré el que voy a hacer hoy y el que haré mañana, os lo enseñaré mañana. Así que, vamos para allá. Buenas familia, hoy vamos a hablar sobre la hidratación del enduro. Parte fundamental y más ahora con toda la calor que está haciendo. Así que, atentos. Bueno, como ya sabéis, ahora en esta época del año, que hace muchísima calor cuando salimos, sudamos un montón, la equipación sabemos que hace sudar mucho. Y es muy importante hidratarnos, es muy importante mantener nuestro cuerpo pleno de energía para todas las veces que nos va a tocar estirar de la moto, sufrir, sudar. Y es muy importante añadir algo a nuestra camelback que sea lo que nos dé ese alimento que estamos perdiendo. Así que yo hoy os voy a enseñar qué es lo que pongo en mi camelback cuando estamos en carreras largas o lo que estoy probando para poner en mi camelback para gordechola. Porque sí, este año voy a gordechola. ¡Vamos! Supongo que todos lleváis camelback, ahora con la calor que hace... Bueno, yo mi camelback es de litro y medio. También tengo de dos litros y medio, pero normalmente uso la de litro y medio. Y probablemente os pongáis solo agua o como mucho agua y un poco de isostar que parece que con esto ya repones. Pero falta... Nuestro cuerpo nos pide más cosas y es muy importante estar hidratado porque si no estás hidratado te cansas, fallas donde no fallas normalmente, te puedes marear, puede que sufras deshidratación. Y eso es algo muy malo cuando estamos con la moto porque requiere mucho esfuerzo físico haciendo trialeras y tenemos que estar en óptimas condiciones al principio, a la mitad y al final de nuestras salidas, entrenos, carreras o todo lo que sea necesario. Así que os voy a enseñar cómo preparar un batido, cómo preparar lo que llevo yo en la camelback. Probarlo, a ver qué os parece. Yo lo he estado probando este fin de semana y me ha ido súper bien. He intentado estar siempre hidratado y se nota muchísimo. Parece una tontería, pero lo notas muchísimo. Parece que te cansas menos, aguantas más, estás un poquito más fresco. Probarlo, a ver qué os parece. También antes de empezar a preparar lo que ponemos en la camelback, lo que tenemos que tomarnos, agradecer a Powering Offroad, que son los que me guían en todo este camino, los que me ayudan, los que me dan consejos, los que me hablan sobre la importancia de todas estas cosas, el entreno, la hidratación, el entreno mental, todo cuenta encima de la moto. Así que muchas gracias a Powering Offroad. Os voy a dejar el link de su página en la descripción por si queréis saber mucho más. Tratan el tema de los calentamientos, los entrenos, la hidratación, cómo mentalizarnos para una carrera, cómo prepararnos. Creo que es muy interesante y si queréis trabajar con ellos, también es muy interesante porque el estar preparado para la moto físicamente, mentalmente, es muy a tener en cuenta y se agradece mucho cuando estamos con la moto sufriendo por el monte. Bien, ahora sí, vamos a preparar la bebida. Y sostar, limones, naranjas, proteínas de suero de leche, sal, marina natural. La preparación que vamos a hacer es para un litro, litro y medio de agua, que vendría a ser lo que tenemos que bebernos en hora, hora y poco de moto. Cada hora, hora y poco tendríamos que bebernos esto, contando que no comemos, solo nos alimentamos por la hidratación. Bueno, ya tenemos los ingredientes que necesitamos para nuestro litro, litro y medio de agua. Primero voy a echar las proteínas de suero de leche porque es lo que más cuesta de deshacer. Se puede quedar algún grumo y es lo que menos mola. Ya tenemos nuestro batido. Si queréis probarlo, probarlo usando los mismos ingredientes. Ya veis que es muy fácil, así se hace en un momento. Yo también me pensaba que iba a estar malo por la mezcla que hay, pero es muy fácil. 30 gramos de proteínas, 20 gramos de isostar, un limón, una naranja y una cucharada de sal marina, sal marina natural, una cucharada, cucharada y media. Y queda, está muy bueno, son de vainilla las proteínas, proteína de suero de leche. Es muy importante la hidratación, ya sé que soy muy pesado, pero probarlo ahora que es una época del año en la que nuestro cuerpo se deshidrata muchísimo. Y necesitamos, pues bueno, darle al cuerpo lo que nos pide. Yo esto lo estoy probando, no lo había probado nunca, siempre mi hidratación en la camelback era agua o agua con isostar. Pero he notado muchísima diferencia de ir con esto a solo con agua o agua con isostar. Yo lo estoy probando por el tema de gordechola, porque la carrera del sábado son bastantes horas encima de la moto sin comer ni nada. Y bueno, estas cosas siempre, siempre que probéis algo para una carrera, no lo probéis el día de la carrera. Probarlo un mes antes o tres semanas antes para ver si os va, no os va, si necesitáis un periodo de adaptación. Y bueno, pues puede que lo probéis un día que te guste o puede que digas que lo quieres con más agua, menos agua. Todo esto ya depende de cada uno. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva. Agradecer nuevamente a Powering of Rod, que es todos los que me están ayudando en todo esto. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo videoblog. Hasta la semana que viene, Endureros. Hasta luego, familia.